Hola amigos, bienvenidos a otro video aquí en Happy Tech, yo soy Andrés Tapia y en esta oportunidad vamos a conocer cómo configurar una cuenta de WhatsApp sin número telefónico o sea, si no tienes un chip o una SIM card, vas a poder configurar un WhatsApp con un número que vamos a sacar de una aplicación que vas a conocer a continuación así que apoya a este video dándole like y continuemos Antes de continuar recuerda suscribirte a este canal desde este botón rojo y después activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video de Happy Tech así que bienvenidos a este canal Bueno mis amigos, este tutorial es muy sencillo y solamente requiere de dos aplicaciones una que se llama WhatsApp y otra que la vamos a conocer más adelante Este teléfono no tiene ninguna SIM card o un microchip para que pueda funcionar no tiene ningún número telefónico asignado entonces si yo ejecuto WhatsApp, vemos que acá me va a pedir un número él me pide un número para poder configurar el WhatsApp pero como no tengo número, entonces ese número lo tengo que sacar de alguna parte de algún lugar para que esto pueda funcionar y me pueda funcionar un WhatsApp pero como ya repito otra vez, este teléfono no tiene número telefónico pues voy a acudir a esta aplicación que se llama Text Plus aquí está la aplicación y es prácticamente un teléfono gratis ahora presionamos acá en abrir y vas a tener que configurar o inscribirte tú acá colocas el usuario que quieras y la contraseña luego de que tú configures tu usuario y tu contraseña pues tienes que configurar la aplicación seleccionando un estado, un código postal y te genera el número, en este caso este es mi número recuerda que con este número voy a configurar mi WhatsApp así que si tú quieres me agregas, me envías mensajes, saludos, recomendaciones en fin, este va a ser mi WhatsApp para poderse chatear con ustedes ahora voy acá a la aplicación WhatsApp y configuro esto el número es 863 863 ahora coloco 695 695 y coloco 3244 3244 y ahora presiono donde dice siguiente y ahora dice acá vamos a verificar el número telefónico 863 vamos a confirmar 863 695 3244 863 695 3244 864 ese es el número telefónico presiono acá donde dice ok y a continuación van a mandar un mensaje el mensaje vemos que ha llegado a TextPlus vemos el código de verificación el código es 271 entonces voy a WhatsApp 271 así y acá dice que el resto del número es 023 vengo acá y coloco el 023 y se configura WhatsApp vemos que acá dice buscando copias de seguridad introducir tu nombre acá va a colocar Andrés Tapia o no vamos a colocar Happy Happy y coloco acá Tash perdón Tash ok listo este es mi WhatsApp me pueden escribir ahí mandándome saludos y recomendaciones y por aquí vamos a hablar para estar más cerca de ustedes le doy siguiente y todo ha sido configurado esperemos a ver acá está iniciando vemos que está cargando y listo ya estoy con mi WhatsApp configurado llamadas etcétera etcétera acá hay estados puedo mandar estados y todo pero ya lo tengo configurado con un número ahora solo falta las personas para comenzar a chatear así que ahí está configurado WhatsApp sin SIM card sin chip con un número de Estados Unidos que me lo brindó esta aplicación que se llama Text Plus que te puede dar números para que tú puedas configurar un WhatsApp sin la necesidad de tener SIM card o estar amarrado a algún operador así que este es el tutorial que te quería mostrar en esta oportunidad dale like comparte y vamos a hablar por WhatsApp este es mi número recuerden agréguenme a su WhatsApp y vamos a chatear por aquí así que eso era todo espero que te haya gustado este video y bueno amigos como acabamos de ver de esta forma tan fácil podemos configurar una cuenta de WhatsApp sin un número telefónico o sea sin tener una SIM card o sin tener un chip con una aplicación que nos va a facilitar un número telefónico para que podamos hacer esta configuración y bueno amigos no siendo más me despido recuerda seguirme en las redes que aparecen en pantalla recuerda darle like a este video y compartirlo esto es una aplicación que te permite tener números para configurar WhatsApp esto es Happy Tech hasta la próxima